Llegamos donde está la aguja, espérate Mira aquel estará quemando, hay un incendio, algo está quemando ahí, llegamos a la aguja Esplode ¡Gracias! ¿Vamos para acá o vamos para allá? ¿Ah? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? ¿Están cayendo o están naciendo? 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 ¿Están cayendo o están naciendo o están naciendo o están naciendo? ¿Están cayendo o están naciendo? ¿Están cayendo o están naciendo o están naciendo o están naciendo o están naciendo? ¿No? Que raro, que rápido se acabaron las flores Que raro, que raro, que raro Que raro, que raro Que raro, que raro 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 Que raro